Vengo con la combination pa' ponerte en cintura Oh my man, cuéntame Oh my man Relájense pa' la pista, lo que traigo es locura Oh my man, oh my man Quítame, quítame Vengo abriendo los caminos, lo malo ya lo olvidé Ay, pero quítate, quítate El año no está valido, problema pa' que, pa' que Todo el mundo mano pa' arriba, que ha llegado la fiesta Oh my man, oh my man Energía de la buena, pa' todo aquel que se estresa Oh my man, oh my man Quítame, quítame Vengo abriendo los caminos, lo malo ya lo olvidé Quítate, quítate El año no está valido, tampoco problema pa' que Coge samba Ambueno Pa' que liberes el estrés Chay Vaya René Bueno mira, que se juntaron tres con calidad Defendiendo sus raíces, su clave y su identidad Quítate Vamos pa' allá Quítate Vengo abriendo los caminos, lo malo ya lo olvidé Y no ha sido nada fácil haber llegado hasta aquí He conocido gente buena, gente mala y de ellos aprendí Quítate 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 Vengo abriendo los caminos, lo malo ya lo olvidé Ya estoy en La Habana, como me da la gana Conmigo no quiero vuelto, a mí no me tocan campanas Vengo abriendo los caminos, lo malo ya lo olvidé Vengo abriendo los caminos, lo malo ya lo olvidé Vamos a que en su cuchara señores, pa' que prueben mi mento Quítate Tremendo, mendo Quítate Usa Vengo abriendo los caminos, lo malo ya lo olvidé Y hubo comentarios que la cogí necho que estaba paga Oye, te equivocaste mi hermano, lo tuyo fue bla, bla, bla Anda Bueno, bueno, ahora sí que se formó Que nacido en esta tierra y la arrumbamos juntos Con permiso en los rumberos, ahora te traigo este todo Conmigo sí Pero con quién Conmigo vale todo Con toditos Conmigo sí Conmigo vale todo Conmigo vale todo Conmigo vale todo Conmigo sí Conmigo vale todo Con la montana Conmigo sí Conmigo vale todo Conmigo sí Conmigo vale todo Conmigo sí Conmigo vale todo.